No hay nada más como la noche de la lucha en Las Vegas. Es una semana muy especial. No hay nada más que Canelo Alvarez que tomó la semana de Daniel Jacobs Cinco de Mayo. El servicio que haces, el subirte a dar la vida arriba del cuadrilátero, pues lo haces por ellos, ¿no? Porque tengan un buen futuro. Porque estén orgullosos de ti, porque sigan un ejemplo. El ejemplo que tú llevas. En el caso de Saúl, debutó como padre de familia. Era un jovencito que todavía no costaba a los 17 años. Ya era papá. Hubo momentos muy complicados, ¿no? Donde no tenía ni para la leche, ni para los pañales, ni para el camión para ir a trabajar y entrenar. Pero de alguna manera u otra le hacía para salir adelante. En el boxeo no se ganaba mucho, pero él trabajaba teniendo su trabajo y aparte el boxeo. Creo que siempre le he hecho la culpa a eso, ¿no? El tener a mi hija me hizo un hombre más responsable, una persona más disciplinada aún de lo que era. Me ponía a pensar en la casa. Yo no quiero esto para mi hija. Quiero algo mejor. Y siempre era mi ilusión darle lo mejor a mi hija. En muchos aspectos, yo siempre he respetado a mi papá. Él es un hombre muy derecho, muy disciplinado en su trabajo. Si debe algo, lo paga, no le gusta deber. Todos los domingos se está trabajando. Hasta el momento yo le digo, papá, ya no trabaje. Pero son personas que si no trabajan, se deterioran. Mi papá me influyó mucho para ser el hombre que soy hoy. Mi mamá, pues, era la que nos traía un friega, ¿no? La escuela, la comida. Que Dios y la Virgen te acompañen, te cuiden. Y con todo, mi amor. Lo vamos a... No, mi mamá, yo le reconozco y la admiro muchísimo. Porque para tener ocho hijos, uno se lleva en un año nada más. Entonces, imagínate, lidiar con todos nosotros es bien difícil. Antes no la volvimos loca. El boxeo es difícil para ella, pero, pues, es lo que nos gusta al final, no. Y nos apoya y ahí está gritando, echando mentadas y todo. Aunque sufra, pero ahí está siempre apoyando. Y eso se le admira y se le respeta a mi mamá siempre. Ven, mi amor, mi hermosa, mi preciosa. ¿Quién te ama tanto, eh? ¿Eh? ¿Quién te ama tanto, mi amor? Papu. 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 Somos unidos. La verdad es que somos muchísimos. Cada quien tiene su familia. Cada quien está por un lado trabajando por otro. Es difícil que nos juntemos. Pero en los momentos más difíciles. En los momentos que de verdad tenemos que estar estamos, y eso es lo importante. Les juro no ha sido fácil para llegar donde está Ha batallado muy duro, es la purita verdad Han pasado algunos años, la promesa está cumplida No solo se hizo campeón, ya es una estrella que brilla Es orgullo de su equipo, de México y su familia Es un homenaje al Canelo Se lo hice con el corazón y nada más es la pura verdad Chepo y Eddie, más que ser mis entrenadores, son una familia para mí Desde muy chico me daban consejos Mis papás se separaron cuando yo tenía 14 años Entonces era el último que quedaba en la casa Fue una parte muy difícil para mí porque era un adolescente Donde se podía ir por el camino del bien O por el camino más fácil que es el del mal Siempre estuvieron ahí No iba un día a entrenar y ya me estaban hablando ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste? Entonces sentí esa responsabilidad y para mí Fue un apoyo muy importante en la vida Ven, mi reina Oh, the baby's laughing Eh, mira Yo soy un hombre muy niñero Me encantan los niños Como padre trato de disfrutar a mis hijos lo más que puedo Y soy un hombre muy cariñoso con mis hijos Trato de darle la mejor educación que es lo más importante Y todo el amor como papá A veces quizás no pueda hacer muchas cosas, ¿no? Por mi trabajo que lo implica o por las cosas que tengo que hacer Pero doy todo lo que puedo dar Y ojalá mis hijos son orgullosos de eso Y se sientan queridos como yo los quiero Y se sientan queridos como yo los quiero